¿Qué pasa Peñita? Hola, el día que me muera, yo quiero en mi cajón un pedazo cuchillito para reventar al moralón. Me cago en mi puta vida, nos van a quitar el tercer puesto a esos hijos de puta, nos le van a quitar y una polla, y una polla a la unión, a la unión. Un mensaje violento que Durantes envió a un grupo de aficionados desde su móvil y por el que hoy ha pedido perdón. Les pido disculpas si les ha molestado, pero no era mi intención. Lo último que quería era que nadie de allí se sienta identificado con lo que yo he hecho, porque no era para ellos, simplemente era para nuestra afición. El jugador de la tercera división extremeña asegura que lo hizo en clave de humor. Lo único que intento es que ellos se rían, se diviertan e intentar motivarles a ellos para que vengan a animarnos el domingo, que es un partido muy importante para nosotros. Pero su rival ha calificado de repugnante el vídeo en un comunicado. Queremos denunciar y mostrar nuestra más absoluta repulsa al vídeo. No podemos consentir ni tolerar este tipo de conductas. Y te vuelvo a repetir que si tengo que volver a pedir disculpas al Club Deportivo Moral, en este caso, desde aquí mis más sinceras disculpas hacia ellos. Gracias por ver el video.